¿Qué es la historia de la humanidad? Realmente la historia de la humanidad comienza como una historia de migración, de migraciones. La Biblia lo recoge desde sus orígenes, un pueblo que empieza a caminar, la misma llamada Abraham, y esa comprensión del mismo y del pueblo elegido como un pueblo, como el padre. Mi padre era un arameo errante, que recoge la Biblia en los primeros documentos. Esto, que parece que es una realidad, que está tan alejada de nosotros, vemos que hoy en día cobra una especial o candente atención. Y esto lo vemos en nuestro contexto más cercano, en nuestro contexto europeo, pero vemos que en cada rincón del mundo los flujos migratorios están viviendo de una manera muy especial. Y están cobrando también a nivel de opinión pública, a nivel de la reflexión social, y yo diría desde estas últimas décadas, desde la reflexión teológica, un acento muy importante. El propio Papa Francisco, en este último tiempo, él también como migrante en Argentina con su familia, reconoce la migración a los refugiados como uno de los signos de los tiempos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra reflexión teológica. La Biblia, como decíamos, reconoce además dos hitos fundamentales en la comprensión, en nuestra comprensión del pueblo de Dios. Dos acontecimientos, en el fondo, que nos hablan de elementos y de movimientos, de migraciones. Por una parte, el éxodo, y por otra parte, todos los movimientos del exilio, la acogida, hospitalidad, son elementos como fundantes, especialmente fundantes del pueblo de Dios. El Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento dan cuenta de ello, y Jesús se reconoce él propiamente como migrante, y va poniendo un acento especial en la acogida y en la hospitalidad, en una fraternidad, vamos a decir también un universalismo, en toda su vida apostólica y de misión, que desborda muchas de las fronteras que él vivió en su mundo, y que vivimos también todos los cristianos en la actualidad, hoy en día. La misma reflexión que se hacía en la Biblia y que queda recogida, pues en los primeros siglos, también con la tradición patrística, fue haciendo muy presente, y todos los elementos y toda la incipiente reflexión teológica de acogida y de hospitalidad, en estos primeros siglos, pues hizo evidente, nombres como algunos nos acordamos, el discurso a Diogneto, Clemente de Roma, la Didagé, Orígenes, bueno, pero tantos otros, ¿no? San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambroso de Milán, San Agustín, una frase recoge algo que desde la cata a Diogneto, pues el discurso a Diogneto, pues yo siento como un elemento muy importante, ¿no? Habitan sus propias tierras, pero como migrantes, toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros, toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. El mismo magisterio de la Iglesia, ¿no? fue tematizando, ha ido tematizando también toda la realidad de las migraciones, pero podríamos decir que no es hasta casi finales del XIX, principios del mente, cuando se empieza a tener una atención, vamos a decir, especial, ¿no? Y todo el movimiento que se puede recoger y se puede ver en el cuaderno, desde León XIII hasta el Papa Francisco, van dando cuenta de ello, ¿no? Un magisterio eclesial que ha ido acompañando tanto el dolor y el sufrimiento de la realidad muchas veces de estos movimientos migratorios, pero también han presentado toda la riqueza y toda la esperanza que aportan las personas migrantes, ¿no? Es significativa, como decía anteriormente, la centralidad en las migraciones que ocupan dentro del magisterio del Papa Francisco. Con esa mirada, ¿no?, que hemos visto y todo ese bagaje eclesial, vemos en la actualidad, a mi modo de ver, que hay cinco encrucijadas, cinco fronteras en las que es necesario transitar y donde se nos plantean cuestiones, interrogantes muy importantes, ¿no? Una primera sería la encrucijada de la identidad, ¿no?, que planteada en el cuaderno es, ¿quién es mi familia? Pues es que la identidad de todo cristiano se asienta principalmente en las raíces del seguimiento de Jesús, ¿no?, y todo lo que ello conlleva, una vida de peregrinación, de caminante, ¿no? Más allá, ¿no?, o sin excluir, pero no debería ser el centro, nuestros lazos de sangre, nuestra pertenencia a una etnia o una nación. En el fondo, lo que nos hace seguidores de Jesús, lo que nos cobra identidad a los cristianos, por supuesto que es nuestra familia, de dónde procedemos, nuestros orígenes, pero que lo que dota de sentido nuestra vida y nuestra identidad es aquel a quien seguimos, con el que caminamos, nuestro seguimiento hacia Jesús. La tercera encrucijada es la justicia, respondiendo un poco a la pregunta que vemos en los evangelios, ¿cuándo te vimos forastero y te acogimos? Y es que Dios se dona, Él mismo, gratuitamente, y se encarna en el mundo, ¿no? Pasando, vamos a decir, de una condición de vulnerabilidad, nace como un niño, nace como un bebé, nace de camino, nace en un pesebre, ¿no? Y se ve acompañado de un profundo acto también de solidaridad divina, ¿no?, de Dios con todos los seres humanos. En este sentido, yo diría que la misericordia de Dios se pone en camino practicando la justicia, ¿no?, haciendo justicia. Jesús, pues en ese proceso de darse, de donarse, se convierte también en un migrante, ¿no? Cuando te vimos forastero y te acogimos, y Él mismo nos decía, ¿no? En verdad os digo que cuando hicisteis esto con uno de mis hermanos, de aquellos de los más pequeños, ¿no?, de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis, ¿no? Por tanto, si Dios mismo se convierte en un migrante, esto implica que en el encuentro con los migrantes y con los refugiados conocemos más de cerca y en profundidad cómo es Dios. ¿Quién es mi familia? ¿Cómo nos ha creado Dios? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿Con quién comparte la mesa Jesús? ¿Está todo conectado? Estas cinco preguntas siguen alentando, retando y cuestionando la manera de acercarnos a la realidad de la movilidad humana en nuestro tránsito por una teología de las migraciones.